7 a 0, ganamos y bueno, ahí justo, no teníamos muchos cambios, nos armamos a hacer el equipito este para presentarlo, para colaborar acá con la gente esta de Cristal y los chicos de Torino y Unión. ¿Cómo está conformado el equipo? No, mira, en este momento no tenemos muchos cambios, estamos justos, tenemos un jugador nomás para hacer un cambio, recién nos estamos armando, es la primera vez que armamos este equipo para jugar ahora. ¿Es un grupo de amigos, del trabajo? Sí, somos amigos, amigos y compañeros de trabajo. Así que bien arrancar entonces con un buen truco. Por suerte arrancamos bien, derecho. ¿Ahora siguen la semana que viene entonces? La semana que viene, todavía no sabemos con quién, tenemos que esperar el Ficturi. ¿El nombre del equipo? Con Marcantina. Acaban de jugar un partido muy peleado, muchas corridas, contame un poquito cómo estuvo el partido. Bueno, lindo partido, pero perdimos, pero lindo partido. ¿Cómo está conformado el equipo? Somos ocho, nueve, nueve jugadores, con seis juegan y tres cambios, pero bien. ¿Son del trabajo, amigos? No, somos amigos, nos juntamos a jugar los sábados y hicimos un equipo. ¿Todos los años compiten en este torneo? Todos los años, sí, todos los años. ¿Cómo se ven entonces para lo que resta del torneo? A la vez, falta, recién empezamos, así que hay que empezar de vuelta a recuperarse y empezar de nuevo. A entrenar bastante. A practicar un poco más. Gracias. 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 Gracias.